Ya te supe, ya te supe Dime amor, que esta noche hoy como otra mamá Ya te supe, ya te supe Dime amor, que esta noche hoy como otra mamá Ya te supe, ya te supe Ya te supe, ya te supe Rompiendo el kilo, rompiendo el kilo Tiramos un party, rompieron el piso Tiramos la droga, tiramos la popola Tira pa' acá, solo una noche te pido na' más Tú sí te mueves al ritmo de esta canción Canción Y baby después de la disco te llevo pa' mi mansión Mansión Ya te supe, ya te supe Dime amor, que esta noche hoy como otra mamá Ya te supe, ya te supe Dime amor, que esta noche sin ti voy a pelear Ya te supe 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 Ya te superé, ya te superé Dime, ma, que esta noche voy con otra más Ya te superé, ya te superé Dime, ma, que esta noche sentí voy a pelear Viva, 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 viva Viva, 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 viva John Shaq, los del Lolli, da, todo en el Triangulo, JB1, Volaris